Mami, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a estar degustando una caja de chocolate. Y la toalla de fondo. Hoy vamos a degustar. Vamos a un poquito. No, es para que tengamos mejor. Y somos que vamos a seguir. No te lo sé. Le da un poco. Gracias. Bueno, vamos a degustar hoy la toalla. Otra vez. Vamos a degustar unos perreros gordes. Yo no sé qué rayos. Son chocolates que valen, ¿cuántos? 11 dólares. A mí me costaron hoy de incómodo. No sé. Yo las voy a regalar, pero menciono. ¿Te parece a una bata que usas? Mi baño es mi bata. Su boca. La bata de mi historia. Anyway, vamos a probar unos chocolates. Mis dos hijas son hermosos. Vamos a probar unos chocolates. Anyway, como salga. Dale mamí con las manos. Dale mamí con las manos. ¿Qué pasó? Vamos a probar. Ok, yo le iba a regar, pero ponía una duda. Eso es una niña, pero vamos a probar así. ¿Qué tal? Ferrero. Supuestamente este nombre es muy conocido. Muy conocido y chocolates extra mega ultra Golden Gallery Suena como... Vamos a ver claro Ya comimos un pedazo Es verdad Pero vamos a grabar ahora nuestras reacciones Exacto Fue levemente probado Viene como Caramelo Pero es que te gustó Vamos a ver Por cada chocolate tú le vas a dar un corte Perfecto Miren ahí está la evidencia de que nos saltamos Bueno en realidad yo me he comentado En realidad la culpable de comerse cada pedacito fue mami ¿Verdad? Algunos no nos gustaron Pero nuestro favorito fue el fero mami A pesar de lo hermoso que era Porque lo único que me gustó Fue la cremita de Adina ¿Qué tiene? ¿Cómo sabe? Es como si tuviera foco, avellanita Tiene algo puero, crujiente Venga, se lo puse A mí me encantó Yo no lo probé Pero es este Que sabe como a café Mira, sí Tiene la misma forma de café ¿Por qué es que dice café? Te parece una de esto de café ¿Qué parece? Un grano de café Creo que es ese Creo que es ese Saca el dedito Ay, mira, sí Estoy señalando ¿Cómo que se llama? Ferrero Golden Valeri A mí me gustó Ferrero Golden Valeri A mí me gustó A mí me gustó este Porque tiene mucho chocolate ¿A ti te gustan todos? No, no, no Yo le metí un ñati Y después, mira Me ayudaron por la un Era como que Repugnante Porque sabe amargo Pero sabe a café O sea, cuando O sea, realmente La persona que regala esto No creo que sea una buena persona Porque está regalando Un montón de chocolate A no ser que te lo disfrutes Poco a poco Pues está bien Pero no sé Pero es demasiado Mira, mira Tiene un diseño bien bonito Ah, sí, está listo Pero por dentro Me gusta este Están derretidos Pero tú los dejas este afuera No Ah, no, están derretidos Están duritos Bueno, cuando Son sólidos A pesar del tiempo Que llevan afuera Hay uno que yo me comí Que salía como Nutella ¿Cuál era? Ah, no está Ah, ya no hay Ya desaparecí Desaparecí porque yo me comí Al último Porque salía Nutella Salía Nutella Este es bien lindo Mira, este bonito Pero ellos lo entregan así Como si tuvieran los trajitos arriba O sea, lo ponen al revés Sí O sea, en el paquete viene así Así En vez de venir Así Estaba así Tiene unos diseños bien bonitos Mira este como Ese nunca lo hemos probado Pero este no lo probamos Y este, mira qué diseño bonito Está en una concha ¿Una concha, no? Primero este que está aquí ¿Cuánto le da el número 5? Bueno, la apariencia hermosa El sabor lo voy a volver a probar Ah, que yo lo había comido Este mismo Ok, ya Ahí lo probé Voy a volver a probar Con papito Fíjate, es crujiente también Pero creo que este es el que estaba buscando ¿Por qué? Porque es como un cantito de... ¿Pero te gusta? ¿Cuánto le da el número 5? 5 5 5 ¿Le da 5 de 5? ¿Tan ricos? No, no, no 2 Un 2 ¿Sí? ¿De 5? Ah, pensabas que era el número 5 No, pero del 1 al 5 Ya, es bonito porque parece una de estas de café Sabe como dark chocolate Exacto Con toques de café Ajá Por dentro es como que a ver si tú lo es barata Está rellenito Sí Pero por ahí quizás puede ser asquerosa Cuando lo pruebas La cremita Es como si estuvieras tomando café puya Café negro Sin azúcar Sin azúcar Pero está bueno Sí, está bueno A los que les gusta este chocolate Ajá, no sé No diría el saborcito De que sientes el sabor Como agradable Y después tanto Saborea Sientes el sabor amargo del café Como a él me gusta el café Pues me da mal Exacto Pero al que no le gusta el café Lo escupe Sí, sí Lo escupe Aunque para mí Al menos Mi diente A mí me supo más A dar chocolate Y que a café Esto parece que está como mezcladito ¿Verdad? Lo de adentro está bueno Casi todo lo de adentro está bueno No es chocolate Porque a lo mejor uno piensa Ah, porque está rellenito Ajá A lo mejor uno piensa Que el saborcito de afuera Todos saben a ferrero Que son los chocolates Que nosotros nos hartamos Los monstruos Las bolitas Las bolitas Que parecía que tuvieran Como rutera por dentro Y por fuera Están conmigo Esos son de la Avellana Esos son mis favoritos También de ferrero ¿Cuánto tú crees que cuesta esta caja? Tú me estás preguntando ¿Cuánto me costó? Bueno, fue un regalo Bueno, ¿tú te lo compré? Iba a ser un regalo Iba a ser un regalo Pero te lo auto regalaste Costó 11 dólares ¿11 dólares? ¿11 dólares por esa caja? En especial Porque estaba en especial En Walgreens En Walgreens Sin hacer promo Pero Ferrer o Golden Gallery Tiene un nombre fino Es que yo creo que no va a volver a salir ¿Sí? Porque para costar 11 dólares Todo esto Una edición Dice que es premium Dice Premium chocolate Ferrer o Golden Gallery Para la dólar Yo no sé qué rayos No sé No veo no entender Mira, fíjate Este No sé si lo probé Es una conchita Pero como Sí Eso no es Ah, sí lo probé Es que tiene sólido adentro La cremita Pero donde se ve Es dura Pero yo no sé Sabe avellano Pero no te gusta Pero es como muy dulce Del 1 al 5 1 1 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 6 6 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 30 10 10 10 10 11 11 13 14 14 15 15 16 16 40